Bien buenas a todos, soy María y os traigo al fin un nuevo video de ASMR Iba a decir un nuevo episodio de Pokémon Luna, madre mía Bueno, en fin, al fin os traigo otro video de ASMR que hace ya mucho que no traigo, hace dos semanas Y bueno, que quiero deciros que ya a partir de la semana que viene seguirá la lectura, la viaje a ya media Y en cuanto a la calle, pues, no sé, seguiré con el ASMR, ok, porque tengo varias cosas pensadas por subir Y bueno, no lo sé, no sé, algo de ASMR intentaré subir, aunque sea un par de las armas, un par de domingos Pero bueno, como pone en el título hoy, vamos a ver un spinner que me lo acabo de comprar Uno de, me cago en el coche que acabo de tocar, en la mitad que digo Bueno, es un spinner que me acabo de comprar, vamos a hacer un mini, un bocín, un guapo, un recolín Ah sí, vean, vean cómo lo abro, hay dos suculentos, los rueditos estos extraños de ASMR No sé, supongo que, para ASMR, yo qué sé En fin, en este vídeo vamos a ver este spinner y hacer rueditos suculentos con el plastiquito y el spinner Y no hablaré, simplemente haré esto girar Y el ruedito, y ya está, es un vídeo de rueditos Y tal, ya está, tampoco es gran cosa No sé, tendré que durar 20 minutos o algo así Más o menos, tampoco prometo o no Bueno Esta spinner me ha costado 6 euros Y hay datos que brillan en la oscuridad Que de hecho, ahora mismo voy a apagar la luz Y os lo voy a enseñar A ver No sé si se aprecia la, no, no se ve en la cámara Qué pena, tío Bueno, parece, bueno Os pondré una foto, supongo, si, si llega a pillar la cámara A ver, si se entiende la pantalla Bueno, pues nada Uy, perdón Bueno, cachado, me he pegado Bueno, bueno, yo qué gorda se ve la mano Desde esta perspectiva, en serio En fin Bueno, vamos a hacer rueditos No sé si darán ASMR este ruido Pero bueno Yo lo dejo aquí Tienen que estar en el micrófono Para que lo podáis ver Para que lo podáis oír más bien Y que os dé ASMR Sucurento Y también darle rueditos y tal Así que bueno, ya me callo Os dejo con el ASMR Y perdón, si hago algún ruido o algo Porque es la primera vez Que hago un vídeo de ruido de este estilo Así que bueno, ya me callo Que hago un vídeo de ruido 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 Y también me callo un vídeo de ruido 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 de ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!